Bueno, muchas gracias a todos ustedes, queridos compatriotas. Aquí nos encontramos en Juli, muy contentos en nuestra provincia de Chucuito, porque primero, por el lado personal, yo he trabajado de soldado en Puno, claro, estaba en Juliaca, y después me mandaron a Chayapalca. Así que algo conozco, y quiero decirles que estamos trabajando de la mano con las autoridades regionales, municipales, para sacar adelante los diferentes programas que ayuden a mejorar la calidad de vida de ustedes, a mejorar las condiciones de vida, porque esa es la gran transformación, transformarnos para mejor todos. Y para esto, hemos trabajado con jóvenes a la obra, y hemos permitido hacer un conjunto de obras que la están haciendo ustedes, jóvenes, mujeres, madres solteras, personas con discapacidad, todos entran acá, y con Trabaja Perú vamos a seguir avanzando, y si hay más obras, como lo ha dicho Freddy, inmediatamente las trabajaremos para que haya empleo para todos, para que haya más obras. Y es que esas obras beneficien a todos nosotros. Para eso también, para eso también trabajamos con sus congresistas, Rubén, Emiliano, que están acá, los dos, para que nos hagan saber qué necesidades tienen en Puno, qué necesidades tienen en toda la región, y con los alcaldes. De tal manera, de avanzar en compromisos. En el año 2003, el año pasado, que hicimos el Consejo de Ministros Descentralizados, comprometimos 2.192 millones para Puno en lo que es transportes y comunicaciones, de los cuales Proyecto Perú son 589 millones, rehabilitación y mejoramiento de carreteras, 1.353 millones, y la construcción de 55 puentes, 250 millones de soles. Esa plata se está entregando para que las obras se sigan haciendo. Tenemos ahora que trabajar con nuestras autoridades para que hagan esas obras, porque si no, tendría que meterme yo y yo mismo hacer la obra. Así que necesitamos trabajar todos juntos. No hay tiempo de pelearnos, solo hay tiempo de trabajar. Y es por esto que agradezco a nuestro alcalde, agradezco a las autoridades salientes, porque en general no hemos tenido peleas. Los que me han pedido les he apoyado, pero siempre mirando el buen uso de la plata, porque no puedo financiar proyectos que no tienen un financiamiento adecuado, están sobrevalorados, o no pasan por un proyecto de inversión pública. Por lo tanto, necesitamos ver su factibilidad. Y vamos a seguir entonces apoyando. Por eso es que estábamos hablando con nuestro alcalde, y ya le he dicho que vamos a darle la continuidad de la obra para la planta de tratamiento y agua potable para Juli, que de eso tenemos que continuarla. El alcalde se ha comprometido en firmar el lunes 29 el convenio para la construcción de la planta de tratamiento. ¿Cómo no voy a apoyar una obra así de agua y desagüe? Tenemos que seguir trabajando todos juntos. Así que quiero decirles también que estamos asignando 224 millones para lo que es saneamiento en la región Puno. Que son nuestros compromisos, ahí está la plata. Pero por favor, utilícenla. ¿Hace cuántos años estamos con la construcción de la planta de tratamiento de agua para Puno? ¿Hace cuántos años estamos hablando de limpiar el lago Titicaca? ¿Hace cuánto tiempo? Desde que yo estaba de Alférez acá en Juliaca, en el GAC4, ya se hablaba de la planta de tratamiento para Puno. La plata nosotros se la damos, no hay problema por eso. Hagan la obra. O si no, transfíranme a mí la obra y a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, nosotros les hacemos la obra. Pero háganla porque la gente lo necesita. Yo les pido encarecidamente a las autoridades, obra que no puedan hacerla, transfíranla a nosotros. Nosotros haremos el esfuerzo, yo haré el esfuerzo de meterme en Puno. Haré el esfuerzo de venir más a Puno para que esas obras las hagamos a través de los ministerios, si es que no lo pueden hacer sus autoridades. Pero lo importante es que se haga. Así que nosotros vamos a seguir trabajando. En educación, por ejemplo, nosotros estamos asignando 246 millones de soles. Inversión directa del Ministerio de Educación en Puno, en el año 2014 han sido 56. Para el próximo año tenemos 83 millones, van a ser un total de 139 millones. Eso, además de los 82 millones que estamos presupuestando para lo que es mantenimiento. Es decir, como nunca le estamos dando mantenimiento a nuestros colegios. Plata para que hagan el mantenimiento. Así que, por lo menos, que se haga el mantenimiento de nuestros colegios para tener colegios dignos. Así mismo, los programas sociales. Aquí está Beca 18, Cunamás. Sí, ahí está en Beca 18. Así es, solamente en Chucuito, en la provincia, tenemos 47 beneficiarios de Beca 18, en la modalidad Beca 18 y Beca Licenciado. Tenemos, Cunamás, tenemos 248 beneficiarios. En Juntos, más de casi 6.000 beneficiados. En Pensión 65, más de 6.000 beneficiados en Chucuito. Y en Jalibuarma, en Chucuito, tenemos más de 10.000, casi 11.000 niños que están teniendo alimentación en colegios, en los colegios públicos. Ni qué decir del FICE, este Fondo de Inclusión Social Energético para subsidiar el Balón de Gas, donde tenemos más de 13.700 beneficiarios. De lo que es hoy día el programa este de FICE. ¿Por qué les leo estas cifras? ¿Por qué les leo estas cifras a todos ustedes? Porque quiero que sepan el amor y el respeto que le tengo a Puno. Y la necesidad y la identificación con Puno. Porque he vivido las épocas cuando hubo la inundación del río Ramis que se salió. Y para ir a Huancané había que navegar, no se veía la carretera. Porque he visto cuando nuestro tren estaba inundado el río y el tren parecía un tren marítimo. Porque no se veía la tierra. Porque he visto la pobreza de la gente. Porque conozco. Por eso quiero decirle que tenemos que trabajar juntos. Es por esto que Jóvenes a la Obra, Trabaja Perú, son programas que se construyen para darle chamba a nuestra juventud. Y hoy día tenemos que preocuparnos. Hay más de 500.000 jóvenes que no han tenido capacitación. Jóvenes que no han tenido la oportunidad de ir a la universidad, de ir a un centro superior tecnológico. Pero tienen la edad de trabajar. ¿Y en qué pueden trabajar? Necesitamos capacitarlos y darles calificación. Es por esto que hemos dado una ley que el Congreso la aprobó. Para darle una oportunidad a los jóvenes más vulnerables. A esos que no tienen educación superior. No tienen universidad. Y que los sobreexplotan para trabajar. No los ponen en planillas. No tienen vacaciones. No tienen gratificaciones. No tienen CTS. No tienen seguro. Si se enferman, con la suya van al hospital. Y si no van a trabajar, los votan. Entonces, ¿qué podemos hacer con ellos? Tenemos que crear un programa. Una ley que los proteja ante la sobreexplotación de las empresas. Y es por esto que creamos esta ley. Y les pido a todos ustedes que les demos esta oportunidad a los jóvenes. No les quitemos la oportunidad a los jóvenes. A los que tienen trabajo, a los que tienen beneficios sociales, a los que están dentro de la ley general. No se les quita nada. No se les quita nada. Más bien, se les respeta y se defiende todo eso. Pero miremos con generosidad qué es de los que no tienen nada. De ese más de medio millón de jóvenes que no tienen nada. Tenemos que protegerlos. Pueden ser nuestros hijos, pueden ser nuestras hijas. Así que vamos a seguir adelante trabajando con ustedes en lo que es la protección de nuestros jóvenes. Porque se politiza muchas veces quién protege a los jóvenes. Todo el mundo de Boca protege a los jóvenes. Hoy día todos los políticos dicen, sobre todo en campañas, dicen yo protejo a los jóvenes. Y salen en marchas que ni siquiera ellos convocan. Se juntan, se aúpan para tratar de decir esta es mi gente, esta es mi electorado, estos son mis votos. No, señores, no nos dejemos engañar. Aquí lo que necesitamos es hablar con claridad. Goles son amores, menos palabras y más acción. Yo pregunto, ¿qué se ha hecho por los jóvenes en los gobiernos anteriores? ¿Qué se ha hecho por ellos? ¿Y por qué hoy día tenemos un país con más del 60% de informalidad laboral? ¿Dónde están los que hoy día dicen que protegen a los jóvenes? ¿Qué hicieron cuando fueron gobierno? ¿Qué hicieron? No hicieron nada. Nada. Simplemente se hicieron al de la vista gorda porque no querían protegerlos. Y que más bien querían proteger a las grandes empresas. A la mediana y gran empresa. Pero ni siquiera a la pequeña y a la micro. Que son las que están el día a día sufriendo. Y son los que generan más empleo. Y son los que cuando no pueden pagar los derechos laborales, los sacan de planillas a los jóvenes. Necesitamos proteger a nuestros jóvenes. Necesitamos proteger a nuestras pequeñas y microempresas. Porque esas generan el empleo. Y decirles a esos políticos que hoy día retroceden. Que hoy día les falta convicción para defender lo que defendieron. El interés de los jóvenes. Decirles que tengan confianza. Que defiendan sus ideas. Y que no estén cambiando conforme el viento gira. Necesitamos darle un mensaje claro a los jóvenes. Que tenemos que trabajar con ellos. Sobre todo con los que hoy día no tienen nada. Porque hay una minoría de jóvenes que sí tienen. Y bien por ellos. Y hay que ayudarlos y protegerlos. Pero como gobierno. Como Estado. Tengo que proteger a todos. Porque todos son ciudadanos. Todos tienen derecho a un trabajo. El trabajo es dignidad. El trabajo debe ser un derecho constitucional. Y tenemos todos juntos que trabajar para generar estas oportunidades a nuestras jóvenes. Estas obras que hoy día inauguramos son obras que ustedes lo han hecho. Son obras que se han hecho con la plata del pueblo. Esa plata que todos generamos. Eso lo ponemos en las obras. Es por esto que hemos hecho en Puno el compromiso que está en marcha. El asfaltado a través del Proyecto Perú de más de 1.500 millones de soles. Porque las carreteras se necesitan. El internet. La fibra óptica de banda ancha para Puno. Porque también es una carretera que van a utilizar los jóvenes. La licitación para que avancemos en que un ramal del gasoducto llegue a Puno. Para que Puno también tenga gas barato. Eso también se va a hacer para Puno. Es decir, estamos haciendo compromisos y obras para Puno. Y quiero agradecer en ese sentido a sus congresistas por Puno. A Emiliano y a Rubén. Que todos los días están ahí llamando a los ministerios. Para qué fue de la obra de saneamiento. El puente. La carretera. El agua potable. Cómo van los hospitales. Cómo van las escuelas. Todo esto. Todo esto tenemos que trabajar. Y quiero agradecerles a ustedes. Muchas gracias por preocupándose por su pueblo. Porque así tiene que trabajar el congresista. Así tiene que ser. Maín baja un poco de peso. Pero así tiene que ser el congresista. Eso es lo que queremos. Gente que trabaje. Gente que reciba a su pueblo. Y que en todo momento. Y que en todo momento no se le suba en las nubes el cargo de congresista. Nosotros trabajamos con los congresistas que se ponen la camiseta por Puno. Más que hablan. Más que hablan. Es lo que hacen. Así es. Más acción. Y menos palabras. Por eso es que quiero señalar que vamos a seguir trabajando estas obras. Y darles una oportunidad a nuestros jóvenes. Desde aquí les mando un fuerte abrazo de parte de Nadine. Nadine les agradece a todos ustedes. La identificación que tienen con ella. Ella donde esté va a seguir trabajando acá. Porque se siente de corazón. Se siente puneña. Porque ha venido tantas veces acá. Y estamos promoviendo la quinoa. Y ella está promoviendo la quinoa en los diferentes mercados internacionales. Hoy día el Perú está produciendo más de 100 mil toneladas de quinoa. Es decir, hemos pasado de ser el segundo productor de quinoa en el mundo. Hoy día somos el primer productor. Empezamos con 44 mil toneladas de quinoa. O hectáreas de quinoa. Hoy estamos ya en más de 100 mil. Así que vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir trabajando estas 100 mil hectáreas de quinoa. Vamos a multiplicarlas más porque necesitamos más sembríos de quinoa para todo el Perú. Desde aquí un fuerte abrazo a todos ustedes. Vamos a seguir trabajando con todos ustedes. Y quiero decirles que de la mano vamos a seguir con ustedes. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Que viva Puno. Que viva Chucuito. Que viva Juli. Hayaya Puno. Y Hayaya Perú. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias.